un pasito de verano. Licenciado Cantinas, muy buenos días. Hola, Sonia Manzano, muy buenos días a todos ahí en cabina. Yo me imagino que era usted el coqueto de la escuela. Mira, la verdad es que no, dependiendo de cada etapa, pero mira, así rapidito. En la uni era como el chistoso aplicado. Ok. Y en la prepa y secundaria fui jefe de grupo, fui de los mejores promedios, pero mira, yo disfiero contigo, y digo que sí es padre ser jefe de grupo, porque yo les cobraba a mis compañeros tatosos por salir al baño, que lo ocupaban de pretexto para ir a jugar a fútbol, con 5 pesos con tal de no acusarlos con la maestra. Entonces ahí me veía el diario con 50, 70 pesos. Entonces estaba padre, estaba padre esa parte. Ah, o sea, me dormí en mis laureles. Así es, sí, no, no te pusiste aplicada. Yo les cobraba 5, 6 pesos. No supe canalizar el que yo fuera jefe de grupo. ¿Cómo no puedo regresar el tiempo? ¿Cómo no podemos regresar el tiempo? No, pues tú muy vivo, desde chiquillo, deberías de meterte a la... Oye, deberías de meterte a la política. Así, lo he pensado seriamente, pero mejor no. Mi queridísimo Yair Méndez, cuéntamelo todo, cuéntamelo ya. ¿Qué tenemos para el día de hoy en el chisme? Doña Manzano, pues sí, andamos muy internacionales, porque el lavadero no nada más habla de chismes nacionales, que sí, que nos encanta, pero también andamos muy internacionales. Y es que esta vez vamos a hablar de Brad Pitt y a Angelina Jolie, y es que Brad Pitt se dio cuenta, a raíz de su separación, que empezó a vivir mejor. Mira, te doy un contexto de cómo sucede esto. A ver. Esto pasa en 2016, cuando la pareja se divorcia después de 11 años de estar casado. Esto por ahí dicen que fue porque Brad Pitt golpeó a su hijo de entonces 15 años, y entonces por eso comentaron los problemas. Eso se dice, su rumora se comenta. También se rumora, se dice, se comenta que tiene problemas con el alcohol, y de ahí esa actitud para con su hijo. Justamente, bueno, se divorcian entonces, a raíz de, como tú dices, problemas con el alcohol y a raíz de los problemas que tuvo también con su hijo. Y bueno, cuando se divorcian se da cuenta que tiene problemas justamente con el alcoholismo y con el tabaco. Entonces es como empieza, empieza a reflexionar. Y le sirve, yo creo que también, volvemos a recalcarlo, los encabezados son un poco tendenciosos. Sin embargo, creo que él se dio cuenta y analizó después de su divorcio que tenía problemas. Justo tuvo que entrar a una clínica de rehabilitación, en donde estuvo durante varias semanas, y parece que sí le sirvió para reflexionar. También se dio cuenta que tiene problemas de depresión. Todo esto después de separarse de Angelina Jolie. De hecho, la nota, la nota en general es que él comenta, él dice que ahora que está divorciado de Angelina Jolie, se siente más feliz. Yo no creo que Angelina, al leer esto, estas declaraciones tan fuertes, se siente uno, se ha de sentir uno feito, ¿no? Que comentes con los demás de que eres mucho más feliz sin la persona con la que compartiste más de una década, que sí llega a suceder, sí llega a pasar. Yo también estuve en una relación donde cuando salí de ella, fui mucho más feliz, la verdad, ¿no? Hace algunos años, desde que luego les decimos el dato inútil. Llega a ocurrir. Y es que no te das cuenta que estás sumergido a veces en una relación donde a lo mejor quieres estar porque le echas ganas, porque quieres que funcione. Además, Angelina Jolie y Brad Pitt tenían otra encomienda como pareja, que era demostrarle al mundo que no se habían equivocado el elegirse después de que él dejara a Jennifer Aniston, o sea, a Jennifer Aniston por Angelina Jolie, ¿no? Sin duda alguna, y no lo pudiste haber dicho mejor, justamente dentro de estas declaraciones comenta que él, al ser una figura pública, le daba miedo ir a este tipo de grupos de ayuda por el hecho en el que se comparten historias demasiado personales y lo que podría decir la gente de él, porque pues ya sabes que hay paparazis y este tipo de cosas. Entonces, a él le daba mucho miedo. Sin embargo, él empatizó mucho, le gustó mucho el grupo en el que se desarrolló y después de varias semanas parece que sí le ha funcionado el estar dentro de este grupo de autoayuda. Sí, mire, la verdad es que no necesariamente tiene que estar dentro de la meca del cine o de los espectáculos o los influencers. Realmente todos los seres humanos estamos muy vulnerables de padecer depresión, de padecer ansiedad y de padecer también alguna situación como vicio, como drogas, como alcohol. Porque también hemos visto el caso de Ben Affleck, que también sucumbió ante el alcohol, que también tuvo problemas muy complicados y que eso llevó a que su relación con Jennifer Garner terminara y ahora pues ya está otra vez con Jennifer López, quien se ve, le está ayudando muchísimo. No se habla, pero dijera Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Si ustedes notan a cuadro de las últimas apariciones antes de que estuviera Ben Affleck con Jennifer López, o sea, salía hasta desaliñado, salía con la camisa toda arrugada, salía todo demacrado, salía todo como malhumorado. A diferencia de ahorita, que tú ya lo ves, que yo creo que hasta esos detalles le cuida Jennifer López, le cuida el detalle, pero de la camisa, pero de la barba, pero de cómo se ve, pero de dónde van y no sé qué. Porque algunos hombres se molestan demasiado cuando una mujer les ayuda, les coopera, les checa. Regresándonos un poquito con lo que mencionábamos el día de ayer de la entrevista de Alan Thatcher, no sé si ya la viste completa, mi queridísimo Yair, a mí me falta un poquito para terminarla, pero vi casi toda la entrevista y cuando habló de su pareja, de la actual pareja que tiene, me gustó mucho lo que dijo. No solamente es el hecho de que él diga, quiero morir con ella, quiero llegar a ancianitos con ella, se llama Christy, la actual pareja de Alan Thatcher, y dice, es el amor de mi vida, pero también es mi compañera, pero también pareciera que es mi manager, pero me cuida los detalles, pero me checa la camisa, pero me dice, te ves así, pero mira, échale ganas por acá y por allá. Cuando un hombre tan inseguro, un hombre o una mujer también, tan inseguro, tan insegura, en vez de recibir esos detalles de tu pareja, de mira, vamos a echarle ganas, vamos a poner un negocio, vamos a hacerle por acá, vamos a triunfar, vamos a no sé qué, vamos a, o sea, te está motivando, en vez de tomarlo como una parte positiva y lo tomas como imposición, como orden, como competencia, entonces, esa relación está definitivamente yendo al declive, pero si tú lo agarras como un asunto de, es mi compañera, me dice, me apoya, la llevo, dice Alan Thatcher, cuando a mí me dicen de algún evento, puedes llevar a alguien de tu equipo, sin duda alguna, yo no lo dudo y llevo a Christy, llevo a mi esposa, porque sé que me va a estar cuidando, pero va a estar checando, pero está ahí conmigo, pasa fríos, pasa calor, pasa hambre y está ahí conmigo, pendiente de mí, entonces, haces un equipo y eso se los, hay que dejarlo muy en claro y eso pasó con Angelina Jolie, con Brad Pitt, que también no iban de la mano para hacer equipo, que Angelina quiso llenarse de hijos y muy seguramente Brad Pitt no lo quiso así, entonces, comenzaron a tener muchas diferencias, entonces, es importantísimo, y esto va para también las nuevas generaciones, de que cuando elijas una pareja, la elijas y de verdad, eso de polos opuestos se atraen, sí, es indiscutible, la atracción es indudable, y justamente pasó en la película con Brad Pitt y con Angelina, atracción a la centésima potencia, pero ojo, una cosa es la atracción y otra la comunicación que debe perpetuar en tu relación, entonces, a las nuevas generaciones, a los que están iniciando una relación de pareja, decirles, vayan sobre el mismo camino, que tengan las mismas metas, los mismos valores, que vayan sobre los mismos sueños, no iguales, pero por lo menos similares, para que no tengan que estar todo el tiempo peleando, porque tú quieres una cosa, tú quieres el otro, estás convirtiendo conmigo, yo digo blanco, tú dices negro, y al final, terminen, pues obviamente, separándose, y no se les olvide que la magia de una relación, es también aprender a trabajar en equipo, mi queridísimo Yair, ¿algo que quieras agregar? Pues nada, si tengo buenas reflexiones dejas, y que al final, esto fue un arma de doble filo, para Angelina Jolie, para Brad Pitt, porque como tú dices, que no creo que la haya tomado muy bien, estas declaraciones, Angelina Jolie, sin embargo, Brad Pitt, si esto les sirvió para liberarse, y para darte cuenta de todos los problemas que tenía, pues creo que fue lo mejor. Definitivamente sí, y esperemos que los tres, los tres involucrados, ya hayan encontrado un poquito de paz y estabilidad, en el caso ya de Brad Pitt, dice que se siente más feliz, a razón de que ya no está con Angelina, Angelina que tenga esa estabilidad, donde pues está ella con sus hijos, que era lo que ella quería, y Jennifer Aniston, que lo ha dicho de una en mil maneras, no necesariamente hay que tener hijos, para sentirse, para sentirse completa, no necesariamente es que está en una relación, para sentirse completa, y la vemos una mujer hermosa, a su edad, la vemos una mujer con mucho trabajo, a su edad, y que ha tenido las relaciones, que ha querido también, a su edad, así que bueno, pues ahí está la reflexión, te mando un abrazo, mi queridísimo licenciado Cantinas, y pues, espero que para la próxima, a los chicos que también están ahorita, que entrando, y que van a ser jefe de grupo, se pongan aplicados, sigan el ejemplo, del licenciado Cantinas, y no el mío, gracias Jair, gracias Jair, nos escuchamos pronto, nos escuchamos pronto, vámonos a hacer una pausa comercial, regresamos, mira, ya nos volamos la barda, gracias Jair, gracias Jair, suscríbete, ayúdame, nos escuchamos pronto, everybody final,